La apertura de centros tecnológicos en distintas regiones del país para formar mano de obra calificada sería la respuesta al desempleo en Honduras de más de 2.3 millones de jóvenes que el Infob propondrá a la empresa privada. Mediante esta técnica en el país se instruiría a unos 8 mil adolescentes entre 17 y 26 años, que es la fuerza productiva capaz de levantar cualquier economía en el mundo. Mire, nosotros de manera permanente estamos egresando jóvenes, hombres y mujeres en las distintas áreas, pero no desconocemos esa cifra. Nosotros para poder captar esa cifra, que son datos los más recientes, son jóvenes en su mayoría, estamos desarrollando otros proyectos que pueden ser llamativos, son innovadores, y es el tema de los centros tecnológicos. Estos centros tecnológicos abrirían otro abanico de oportunidades para la población hondureña. Usted sabe que esta población que tenemos ahorita, los jóvenes, no son los mismos jóvenes de hace 20 años. Existen pláticas avanzadas sobre estas propuestas, que de ubicar los centros se evitaría la migración masiva de jóvenes que buscan el sueño americano, y que en un promedio diario de unos 400 compatriotas salen del país. Es una tarea difícil la de generar empleo, más si no se atraen inversionistas nacionales o en extranjero, pero debe de dársele como respuesta algo que favorezca a los jóvenes. Mire, para mí, en lo particular, eso es preocupante. Yo puedo escuchar personeros del COEP quejándose de manera permanente de que no hay mano de obra calificada, y yo le puedo hablar con datos estadísticos. Nosotros estamos generando, estamos desarrollando, estamos formando de manera mensual y de manera anual mano de obra calificada. A mediados de este año se lanzará la propuesta, la que esperan ser apoyada por el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.